El 4 de septiembre, 5 días antes de la masacre que vivimos y padecimos, el 9 de septiembre, el 10 de septiembre y la masacre perpetrada por parte de los policías, ese 4 de septiembre sufrimos otra masacre, en la estación de San Mateo de Soacha, no ha sido publicado de manera suficientemente contundente, las investigaciones no se han dado. En esa estación había alrededor de 20 chicos presos y 20 familias que querían ver a esos chicos, no les permitieron entrar, días previos los estaban torturando, los estaban maltratando, no les daban comida, los amenazaban, estaban sufriendo de hambre, los torturaban. Y el 4 de septiembre a las 11 y media, 11 y 20 de la mañana, a los familiares no los dejaron entrar. Eran casi las 2 de la tarde y todavía no podían entrar, los familiares que tenían todo el derecho de visitar a sus hijos en general. Tipo 1 y 42 de la tarde, un chico prendió una cobija en llamas. Y parece ser que a los contados segundos, por medio de un artefacto que intensificó ese fuego, y lo que dicen los testigos y las mamás es que ese artefacto fue impulsado por un policía, el fuego prendió y se intensificó en la estación de policía. Se salieron los policías y dejaron a los chicos encerrados, no dejaban entrar a nadie, los extintores no los dejaron usar, los chicos se quemaron, los familiares como pueden ver en el video, estaban absoluta y completamente desesperados y no dejaban entrar a nadie. Dejaron prender en llamas a los muchachos. Un muchacho murió ese día y ocho muchachos fueron muriendo en los días siguientes por quemaduras mortales. Esto es absoluta y completamente escabroso, intolerable. La policía es cómplice y quizás es agente de un asesinato masivo, de una hoguera humana, como si nosotros estuviéramos en el santo oficio. Señores, estamos ante un Estado Social de Derecho, por eso le estamos preguntando a la Procuraduría qué pasa con los responsables y qué medidas disciplinarias se van a tomar. Estos policías quizás no pueden seguir en el servicio. Gracias por ver el video.